de mañana Muy buenos días amables televidentes, agradecido de Dios porque nos permite la luz de este nuevo día que nos ayude a desenvolver en él y que nos dé inteligencia para tomar mejores decisiones en nuestras vidas, cada día Yo soy Francis Rodríguez y agradezco a ustedes el favor que nos permiten entrar a sus hogares cada mañana de 7 a 9 en este subcanal 10 de Telenor y su programa de mañana Junto a mis compañeros estaremos llevando todo un contenido de informaciones, entrevistas, análisis, en fin como siempre le tenemos acostumbrado Agradecer también a tanta gente que cada día se encuentra con nosotros y conocemos que ven el programa y que este es su programa, su toque de queda Buenos días Fulvio Muy buenos días Francis, bien, gracias a Dios Gracias también a cada uno de ustedes en nombre de todo el equipo de mañana por permitirnos entrar a sus hogares Un saludo especial a toda la zona de Castillo que estuvimos ayer compartiendo con ellos también a doña Modesta que la queremos mucho, doña Leonora que por más que la enamoré, por más que la enamoré Francis no me quiso dar la fórmula de la eterna juventud Doña Leonora tiene 89 años y no sale a la calle si no se pinta los labios Eso es algo extraordinario Gracias a Telenor Canal 10 Aquí estamos para todo el nordeste Desde la provincia Hermanas Mirabal, la provincia de las Heroínas hasta Samaná La provincia de las Playas Blancas, la Ballena Orobada y el Mármol También al Canal 14 que nos une con Puerto Plata La Nubia del Atlántico, la Ciudad de los Cruceros Al 41 con la Olímpica Ciudad de La Vega Al 42 con Sánchez Ramírez, la provincia de los Metales Preciosos También gracias mil a Televiaducto, Canal 17 que nos empalma con la provincia de los presidentes Espaillat, Moca Al Canal 46 que nos abraza con todo Santiago y la línea noroeste Y también para gran parte de Estados Unidos en el 1014 a través de Canaan En diferido a las 11 de la mañana Y para todo el mundo, Telenor.com.do Un abrazo bien fuerte desde aquí, desde mañana A cada uno de los dominicanos que hacen honor a su terruño querido Con su trabajo honesto en otras latitudes del globo terráqueo Estaremos compartiendo con todas las incidencias locales, nacionales e internacionales Interesantes entrevistas y comentarios y análisis Aquí en de mañana De inmediato compartir con ustedes El informe de la Oficina Nacional de Metrología Onamed que nos dice Que para el día de hoy las condiciones van a estar similares al día de ayer La mayor parte del territorio nacional se va a mantener Con poca nubosidad, pocas precipitaciones Un frente frío casi estacionario Cada vez debilitándose más por el sistema anticiclónico que está en todos los niveles de la tropósfera Tenemos temperaturas agradables para la mañana, la noche y la madrugada Especialmente en la parte de montaña de nuestra geografía nacional Estabilidad en el tiempo Ideal para todas las actividades al aire libre Disfrute estos días de Navidad Estamos a 13 y ya estamos a 11 días De comer coquito y comer gomita Y que no me digan que soy carajito Por otra parte, ya producción me tiene ahí ¿Cómo andan los equipos en el béisbol Invernal de República Dominicana? Algo extraordinario está pasando A las águilas se le acabaron las plumas Y las garras También a los gigantes Se le han perdido las herraduras Y los felinos se hacen dueños de la selva Estrella sigue fuerte en el primer lugar Licei escogido prácticamente ya clasificado por el round robin Licei escogido fuerte Los toros no quieren quitarse de esa posición Vamos gigantes Esta situación está que arde Este béisbol invernal Arréglense las alas Las águilas Las plumas Arréglense los gigantes Las herraduras Y túmblenle los cachos A los toros A ver si pueden colarse En este round robin Eso es el sistema Dele béisbol Invernal en República Dominicana Esto fue fuerte Esta madrugada todavía se estaba jugando béisbol Bueno Gracias Julio por tu informe del tiempo Y del béisbol Si 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 Señores Miren Hace dos días Se recibió en el país La fomesta Noticia De que Juan Hernández Ex Es Director De Dirección General De impuestos internos A la Sazón Impuestos internos Él Le correspondió Hacer las transformaciones Y llevar A esta institución Pública A niveles Que No solo A estándares De una industria De una empresa Privada Sino Que Transformó En todo el sentido De la palabra Esa institución Y le dio Forma Porque hay que Reconocerlo Juan Hernández Falleció en Estados Unidos Tenía hace tiempo Afecciones de salud Y Hay que reconocer Uno de los mejores ministros Si Hay que reconocer Su labor Pública Y como profesional Paz A su Resto A su Salmo A su alma No sé si Ya Estará En el proceso De retorno Al país Pero Eso no No habíamos pasado No lo tuvimos En el momento Y hoy hemos querido Resaltar La labor Que en vida Desarrolló Juan Hernández Como Director De impuestos internos Y las transformaciones De llevar A esta institución Donde Profesionales Del sector Privado Se han Ido Hacia El sector Público Producto De esa Transformación Y esa Calidad laboral Que ofrece Hoy Impuestos internos Y hay que decirlo Impuestos internos Ha ganado Ha ido de la mano Con el proceso De cobros De impuestos Y Supera por mucho Cada año Aunque sabemos Que el presupuesto Nacional No todo Depende De impuestos Internos Puesto que el gobierno En estos días Ha tenido que verse Abocado A Tomar préstamos Y más préstamos Para compensar Porque el gasto Que lleva Y la inversión Que lleva Está por encima De la capacidad Recaudadora Y es ahí Donde se ve El entuerto Gubernamental De este periodo Donde el 2019 Se Dislumbra Se dislumbra Un año Totalmente Sometido A los préstamos Y créditos Internacionales Mientras tanto De este país De paraíso Que nos tienen Acostumbrados A brindarnos En los medios De comunicación En los diferentes El 49% De la población Adulta De República Dominicana Quiere abandonar El país Producción Nos tiene preparada Alguna vista Sobre este tema Tan importante Nosotros estamos Prácticamente Que la mitad De la población Adulta Se quiere Ir del país Y cuando nos Vamos a los jóvenes Es del 70% De la población Esto fue una encuesta La encuesta Eso es fuerte Francis Cuyos resultados Son publicados En un artículo En el portal Estatista Punto com La encuesta Fue Efectuada A persona Adulta En el 2017 Y dice Estados Unidos Continúa siendo El principal Destino Deseado Para los migrantes Trasladarse En ese sentido Indica que Una cifra Aproximada De 158 millones De adultos En todo el mundo Que desea Trasladarse A territorio Norteamericano El trabajo Cuyo nombre Es Los países De los que La gente Quiere alejarse Fue publicado El 10 de este mes De bajo la firma De McCarty McCarty Según los datos El 49% De los haitianos De los habitantes Adultos De ganas De ganas También desean Abandonar Es decir que Comparándonos Con países africanos El 63% Es Haití El 71% Es en África Entonces En Sierra Leona Albania 60% Salvador 52% El Congo 48% Pero si ustedes se fijan Liberia un 66% Nos conectan Y nos equiparan A esas economías Y a esos regímenes Que verdaderamente No se puede Pedir más De que un ser humano Pueda aguantar Pueda aguantar Teniendo hoy Acceso a muchas Informaciones del mundo Pueda aguantar Un régimen del Congo Y Nigeria O de ganas Y Nigeria O ganas O Armenia Y sencillamente Nos colocan Dentro de ese territorio De 10 países Que en todo caso Es un irrespeto A pesar de que No estamos tan bien Pero tampoco Podemos Permitir Que se nos evalúe Y se nos equipare A la situación De Haití A la situación De ganas De Congo República Dominicana Y el propio Estado Los funcionarios Brillantes Como José Ramón Peralta Que cada vez que habla Me da pena No atienden Estos temas Y estos mensajes Es un asunto Que a que uno No lo quiera Es el sentir De la población Bueno pero Irse de aquí Pero La ligazón A una similitud De 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 estos países Que lo voy a repetir Bueno Gana Chana Nigeria Ajá Tú puedes decir Tú como dominicano A pesar de lo que estamos pasando Podemos Equipararnos A esas sociedades No Porque es Aterrorizador Vivir En un país Como esto Busquen internet Cómo es que Asesinan Cómo es que Violan las mujeres A los niños Cómo lo esclavizan Ellos mismos Bueno Ellos tienen su condición De vida Nosotros tenemos La de nosotros Pero precisamente Entonces Los estados Tienen que tener Cierto Es decir Las instituciones Deben tener Cierto respeto Aunque nosotros Si tenemos Una situación De migrar Porque Obvio Hay muchas Ahora Francis Que han decidido Tomar Suerte En el exterior Todavía Francis Yola Naufragando En el paso Lo habíamos Dejado De ver eso No No Eso es que Se ha dejado De poner En noticias Pero continuamente Yolas 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 Está pasando Cada rato Que agarran Que agarran Que agarran Que agarran Pues Pues Que queda iluso Porque la verdad Es que este gobierno Ha manejado muy bien La publicidad Propositiva La publicidad Que te envuelve Y que no te permite Ejemplo Este mismo caso Este mismo caso Prácticamente No se ha mencionado Hay desaparecido De De La Guarana Hay desaparecido De Villarriba Hay desaparecido De Pimentel Y no se dice nada Los Los familiares De La Guarana Fueron Y ni siquiera Le permitieron Hablar Con los que Con los sobrevivientes No tienen respuesta Hermético No dejaron pasar A los que estaban detenidos A ver a los que estaban detenidos No lo dejaron pasar Para escuchar testimonios Ni eso Tuvieron que regresar aquí Sin respuesta Entonces parece Que hay una Una política De Claro De sesgo De la comunicación De ocultamiento Porque fíjate Que estamos padeciendo En el país Los que estamos Como espectadores Del caso Poliplas Y Propagas Falta de información Falta de información O hermetismo Manejo de información Y manejo de la información Entonces La verdad que ya yo Lo que quiero es saber Las familias Que sus familiares Aún no han regresado Si son dos Lo que faltan Esos son los datos Pero Es sentido De que hay más Si Incluso el mismo Departamento De los Derechos Humanos Habló que hay más Bueno Entonces El país Tiene La obligación Este caso Francis De esta estadística De este estudio 49% De la población Adulta De República Dominicana Quiere irse De su país Y cerca del 71% De los jóvenes También Porque no Ven esperanza Aquí En su plan De vida Muchas veces Tú dices Óyeme Pero no podemos Tratar El tema así Porque se puede ir A los políticos Pero no es Los políticos Los políticos Forman parte de todo Y tienen culpa Todos los que nos han gobernado Todo eh Cada uno de ellos Ha tenido oportunidades Ahí andan encantadores De serpientes Ahora ofreciendo Que van a hacer Y no hicieron En los años que estuvieron Entonces Cada uno De los que estuvieron ahí Tuvieron oportunidades Por lo menos De solucionar Un problema De nuestra nación Y ni siquiera Con los 89 mil Millones de dólares De Danilo Medina Se ha solucionado Un problema De nuestra nación Ni siquiera Con los 921 mil 825 millones De pesos De este presupuesto De 19 Y con el país Hipotecado entero Se ha solucionado Un problema De nuestra nación La delincuencia Que yo voy a tocar Ese tema ahorita Lo voy a tocar ahorita Eso son Visto Desde una perspectiva Entonces Mira la delincuencia La falta de seguridad Es una generadora De quererse ir Cualquier persona De aquí Porque con un poquito De seguridad En este país Es un paraíso Claro Y te voy a decir algo Aunque dependemos Mucho de los desvaríos Gubernamentales De las decisiones Gubernamentales Y de la falta De objetividad En las proyecciones De los problemas Estos estudios Eso es ciencia Porque la investigación Es comprobada Que arroja Detalles Que permiten Al que gobierna Y a nosotros Como ciudadanos Y al que planifica A futuro Le permite Diseñar políticas Para reducir Para enfrentar Para darle respuesta A la sociedad Y esto le debe de servir De referente Al propio gobierno De que no todo anda bien Cuando un estado Yo te digo Que no me gusta Que me comparen Con Ghana Ni con el Congo Ni con otras sociedades Que están padeciendo De situaciones De un estado De sitio Que pone en riesgo La vida humana Y la calidad Del ciudadano De esos países No dejo tampoco De reconocer Que la inseguridad Que la falta De oportunidad Y el poco manejo Y el salario De Que tenemos Comparado Con el 94 Todavía Y con una canasta Alta También genera Presión En el seno De la familia Y del individuo Que busca Mejoría Bueno Francis Así iniciamos El de mañana Nadie quiere irse De su país Todos Nos queremos Quedar en el país Cuando estamos Fuera de ese Entonces queremos Volver La razón es que Hay descontento Y la población Quiere emigrar Para buscar mejoría Esto es de mañana Continuamos Hay más Gracias por continuar Con nosotros Aquí De mañana Es importante La música Sí Mira Francis Ayer se aprobó El presupuesto En la Cámara De diputados De una manera Acelerada En una y dos Lecturas Y rara rara Cocinado Prácticamente Sin una lectura Profunda Y De explicación De detalles Hay 66 mil millones De pesos Que fueron puestos En el presupuesto Para pago De deuda Interna Que no se explicó Hacia donde Van dirigidos No pudieron No pudieron Se hicieron Varios Trabajos De comisiones No pudieron Explicar Lo otro es Se le está dando Dinero Déjame A personas Prácticamente Déjame concluir La idea Lo otro es 75 mil millones De pesos Como déficit Para el presupuesto Del 2019 Que se puede elevar A 150 mil Y lo otro grave Es Pueblo dominicano Que un cuarto Un cuarto Llámese De 125 Va dedicado Para hacer Nuevas deudas Cerca de 231 mil Millones De pesos En bonos Soberanos Vendiendo Parte de De lo poco Que nos queda Y también De las acciones De Que nos quedan En algunos sectores Empresariales Del país Y de desarrollo Este presupuesto 2019 Está basado Prácticamente En Impotecar Más Nuestra Nación Algo Que debe De nosotros Ponernos Los pelos De punta Porque ya Se está Haciendo Insostenible El proceso De Deuda De nuestra Nación Tomando Tantas Deudas Para pagar Intereses Muy pocos Países Del mundo Pagan El porcentaje De interés El porcentaje De su producción De sus Tributos Para pagar Intereses De deuda Cerca del 27% Señores De cada 100 pesos 27 Son para Pagar Intereses Y cuando Le agregamos Deudas Nos vamos Casi al 60 Por ciento De cada 100 pesos Entonces Nos estamos Quedando Sin recurso Para inversión Eso es lo Grave Y Este Prosupuesto Que por cierto Es Muy Muy Pero muy Elevado Y también Es un Prosupuesto Poco equitativo Y no tiene Calidad de Gasto Casi El 70 Por ciento Se queda En Santo Domingo Y Distrito Nacional De lo Poco De inversión Destinado Y lo Otro Para toda La provincia Las provincias Lo que están Recibiendo Migajas Y va a Continuar Así Este orden Económico Que tiene Esta administración Del PLD La cámara De diputado Aprobó ayer Un presupuesto Por un monto De 921 mil 810 Punto millones De pesos Unos 18 mil Millones De dólares La tasa A calcular Siempre por encima Del Con un promedio De De rejuego Un 52 Más o menos Y el petróleo Punto al presupuesto También fue aprobada Una adenda Que envió El poder Ejecutivo Por un monto De 921 mil Millones De pesos El presidente De la comisión Permanente De hacienda Legislador De diputados Ramón Cabrera Presentó Al pleno El informe De la comisión Bicameral Que estudió La iniciativa Y destacó Que el proyecto Apunta al desarrollo Del país Para lo cual Solicitó El voto Favorable Ese es El El título Que se le pone Porque Obviamente Sin presupuesto No funciona Y obviamente Que debe hablarse Del presupuesto Para fines De desarrollo Del país Que es lo que uno espera Pero cuando Adentramos al presupuesto Y nos damos cuenta Que se provisiona Dinero Recursos Para que un ministro De la presidencia Lo maneje Que no tiene Esa función Por primera vez Se va a convertir En un jardinero Porque dice Que va A emplear Todos esos millones A la reforestación Y el desarrollo Agroforestar Del país Es un absurdo Y otra cosa Transferir recursos A un ministro De la presidencia Que no tiene Esa función Es como Suplantar Las instituciones Que deben De velar Por ese tipo De cosas Y invertir A ese tipo De cosas Otra cosa Hay una llamada Vamos a darle paz Buenos días Buenos días Sí, sí Buenos días Este es Hernández Pimentel Es síndico Ah, ¿cómo está? ¿Cómo está hermano? Estamos bien Bien, bien Qué bueno ¿Cómo va Pimentel? Viendo ese programa De usted Está escuchado Nacional Internacional Así es Así es Dígalo Ayer me Vale decir Que ayer me encontré Con unos amigos Que tenía tiempo No veía Vinieron de Estados Unidos Dicen que nos ve Y es el único Canal Que se ve nítido Sí Porque los demás Canales nacionales Que se transmiten allá Dicen que se ve Como con una pantalla Cortada Este se ve completo Lo vi Estaba en Miami Lo vi muy bien Se ve muy bien Allí en Miami Qué bien Díganos Pues sí Oye Francis Te digo Que esta candidatura Aquí en Pimentel De César Te digo Que es el seguro Síndico de Pimentel Excelente Decirle al pueblo Que sí Que apilo Y acepto La candidatura Y está Es una sola Pues háganos llegar Esa información A través del WhatsApp Que está ahí Sí Y nosotros Socializar Y quizá después En el año Entrante Ya Tenga una Nos tengamos por aquí Así Te digo Que es una O en Pimentel Nomás dicen El único síndico Que hizo en Pimentel Por donde quiera Haber el pueblo Tirado Tirado A la calle Por donde quiera Es el 90% De los PLDistas Quieren que yo sea candidato Ya Sí, sí Gracias Bueno Saluda a la doña Gracias Ella te escuchó En este presupuesto Francia Algo bueno 500 pesos 500 millones de pesos Que le aumentaron A la Universidad Autónoma De Santo Domingo Y 100 millones de pesos Que le aumentaron Al Tribunal Superior Electoral Eso es Francis Tenemos un sondeo En la calle Para preguntarle a la persona Si se quiere ir del país Y por qué se quiere ir del país Pues vamos a ver Que está interesante Antes de irnos al sondeo Decir que de la ley de presupuesto El artículo 59 Se eliminó El 16 y el 59 El 16 Se desmontó el impuesto 16% Que pagaban las empresas Dentro de la zona especial De desarrollo fronterizo Y de la ley De la ley 2801 Ese va a ser otro tema Porque fíjate una cosa Ahora los mismos industriales Están reclamando Y están advirtiendo Al gobierno Que se está Haciendo un Doping Un doping Bueno Vámonos al sondeo A ver Qué opina la gente Sobre este estudio Que se hizo Que prácticamente La mitad de la población De República Dominicana Quiere irse del país Escuchemos No, nunca Tenemos el país del mundo Porque aquí hay trabajo Aquí hay empleo Aquí hay de todo Lo que pasa es que uno tiene que Sabe aprovechar las oportunidades Cuando le dan Si lo hiciera Sí, porque aquí Hay una delincuencia tremenda Eso es atraco por todos los lados Corrupción por todos los lados Y tú hay que hablar En contra de la corrupción Lo joden fácil Claro que sí Y me quedara para allá Vivir para siempre A los inversionistas Que quieren invertir En este país Que no invierten Que quieren una corrupción Demasiada fuerte No, yo no me iría Yo les soltaría a la gente Que busquen de Cristo Porque es que la gente No busca de Dios Por eso es que eso es tan así Si la gente buscara más del Señor La cosa estuviera mejor Si tú invitas a una gente A una fiesta Se van por el grupo Si la invitas para la iglesia Nadie quiere ir Hay que buscar de Dios Para vivir la vida feliz Antes de contestar esa pregunta Fíjate lo siguiente Aquí en nuestro país Hay muchas oportunidades Lo que sucede es Que la mayoría de los jóvenes No les gustan prepararse Ni trabajar Eso es lo que sucede Entonces este para mí Es el mejor país del mundo Lo que pasa es Que tenemos que saber No administrar Eso es lo que sucede No, no, no Este es el mejor país del mundo Mi hermano Adiós Que si Ajo la yo estoy allá Ajo la yo estoy allá Y es fácil Vivir aquí Ah, porque Mejor es vida Si, ahí sí Me diría Pues un mejor Puede venir Por mis hijos Aquí está pasando Demasiado trabajo Y todo es caro Y todo es difícil Está matando a mucha gente Claro que me voy Cuando sea Porque sí Estoy pasando trabajo aquí Para, por lo menos Estoy para afuera Y estoy pasando trabajo también Adiós, pero rápido Usted no está viendo Cómo está la situación Mi hermano Mire cómo anda uno aquí Jodido Vea, conchando Vea En una motora Ni la comida Ni la comida me he conseguido Mi hermano Usted se cree que esto Está fácil Vea Subieron el combustible Después que suben el combustible Suben la comida Suben todo Entonces ahora lo están bajando Poco a poco Y nadie baja la comida Mi hermano A dónde que nosotros vamos a llegar En este país Dígame Para qué usted quiere tanto dinero Y como quiera Vamos para el mismo hoyo Todo Dígame Explíqueme Cuál es la situación Para usted Adueñarse de todo el dinero Que sea Que se encuentre en este país En nuestro país Claro que sí Bueno, cambio de vida Este país Es más difícil Ahí estuvimos escuchando Distinta Es lo mismo Es lo mismo Es lo mismo que dice el estudio Ustedes tienen que organizar Pero Los combustibles Yo he dicho que Representan Uno de los De las cargas más Fuertes que tiene La familia dominicana El dominicano Y que ahora En estos tiempos Han decidido Irlo bajando Escuchando supuestamente El clamor del pueblo Y hemos dicho Que si se hace el cálculo real Debería de estar por debajo De los 200 pesos Pero no ahora Hace años Y eso es lo que a mí me duele Es lo mismo Que no hayan manejado Como tontos Útiles Y nosotros No hemos Reaccionado Las muestras De reacciones Que ha tenido Francia Hoy París Solamente fue Por el aumento Del combustible Que ya se desmontó Y a la vez Se van a desmontar Otras áreas Del costo Fiscal Para el ciudadano Este sondeo Es prácticamente Lo mismo resultado Vamos a escuchar Un contacto Un contacto Que tenemos Buenos días Buenos días Buenos días Buenos días Francis Sí ¿Cómo estás? Adiós las gracias Qué bueno Aquí se están viviendo Dos mundos Francis Dos mundos Que yo no sé Yo creo que el gobierno Del PLD No lo está entendiendo Es el mundo Que ellos venden Por la televisión La opulencia Y la cosa El bienestar Las soluciones Y el mundo Que tú encuentras En el seno De los barrios De esta sociedad Sí Es lamentable Y penoso Salir a la calle Ir a los barrios Donde están Anidados La mayoría De la población Y ver Cuál es la situación De este país Sí Y yo creo que el presidente Mi presidente El presidente Que yo elegí Con tanto Fervor Con tanto trabajo Con tanto ahínco Debe de ir No solamente A vender Las imágenes Por la televisión Sino A los barrios Al corazón Del pueblo Donde están Esos cordones De miseria Que de ahí Es que depende Que más del 50% De este país Y se quiera ir Y a eso Se debe también A eso Al cúmulo de miseria Franco Se debe también ¿Sabe qué? Esa Ola Proporcional Ascendente De delincuencia Que estamos viviendo Nosotros Una fábrica Una fábrica Una fábrica De delincuentes Lo que tenemos ahí Pero tú te pones a mirar Tú dices ahorita No se llega a tu dinero Supera por mucho A la patrulla Como dice Reggaetón La canción Vamos a quedarnos aquí Que somos más Que la patrulla Mira Mira como se han convertido Los grandes importadores En un monopolio Al rededor De una persona En el palacio Eso es tremendo Y ahora le van a dar Recursos Para Y que reforestar Sin tener una función clara Una oficina administrativa De la presidencia Porque tienen en la cabeza La intención De la maldita reelección Ahí es Y se va a joder el país Oye Se va a joder No vamos Se va a joder el país Y impone la reelección Muchísimas gracias Muchísimas gracias Muy buena la participación Vladi no pudo estar hoy En las noticias Pero yo quiero que a mí me pongan Y vamos a dar la noticia Pero necesitamos la música La música En breve volvemos En breve volvemos Ya se escucha Ya ahí se escucha La música La noticia Y le deseamos Muchas bendiciones A Vladimir Paula Estuvo de cumpleaños Le hemos dado Esta oportunidad Está totalmente Que no se le entiende Lo que habla Lo que habla Porque también ha tenido Que con Conquemao Ha estado haciendo Los aguinardos navideños De Telenor Y eso En cada barrio Han visto la participación Pero nada Le tenemos nosotros Las informaciones Fresquecitas Fulvio Inmediatamente En el plano internacional El Congreso de Colombia Se paraliza Por invasión De ratones Ratones Oiga eso Cayó envuelto en una bolsa Plástica negra Y traía también Acompañado de confetis De esos que se utilizan Para animar la fiesta Somos vulnerables Somos vulnerables Y que hay una circunstancia Que no debió ocurrir Y que hacia el futuro Hay que Pues reforzar La seguridad No solamente Del recinto Del Senado Sino del Capitolio Y de todo el Congreso El presidente de México Firma iniciativa Para derrogar Reforma educativa El presidente de México Andrés Manuel López Obrador Firmó ayer Una propuesta De iniciativa Con la que Se cancelará Una reforma educativa Promovida por su antecesor Y que desató Violentas protestas De maestros En la reforma El presidente Plantea Que la educación Sea gratuita En todos los niveles Y abrirá Más espacios La construcción De 100 nuevas universidades Y constante Capacitación De los maestros Veamos Esta información Hoy Vamos a Presentarles El plan General De educación Iniciando Por La firma De La iniciativa De reforma Para cancelar La mal llamada Reforma educativa Abrogarla Bueno ya escuchamos El presidente de México Con esta reforma educativa Por otra parte En Colombia Dice El presidente Estar alerta Ante ejercicios militares En Venezuela Iván Duque Alertó ayer Sobre los ejercicios De defensa Inamistosos Que inició el gobierno De Nicolás Maduro Con el apoyo De Rusia Escuchemos Declaraciones Estamos viendo Los aviones Estar alerta Esto no es solamente Un acto Inamistoso Con Colombia Sino es un acto Inamistoso Frente a un continente Frente a una región Que tiene claro Que hay una cosa Que se llama El tratado De asistencia recíproca Donde si hay alguna agresión Todos los países Deben proteger al país Yo creo que ese tipo De maniobras No son prudentes No ayudan Y por supuesto La actitud Que debe tener Todo el continente Es la de rechazar Que se aprovechen De maniobras militares Con otros países Para hacer demostraciones O provocaciones de fuerza Bueno Ahí están Las declaraciones Este presidente Me gusta su estilo Tiene conocimiento De lo que hace Bueno Ya vamos aquí Directamente A las nacionales Dos muertos Y tres heridos Al descarrilarse Tren de la romana El accidente Resultaron muertos En maquinaria El maquinista Daniel de Jesús Payano De 57 años Y su ayudante Santo Jean Miroc De 47 años Quienes llevaban 25 y 16 años Respectivamente Conduciendo Laborando Y operaciones Ferroviarias En esta Comunidad De la romana Veamos Aproximadamente A las 6 y 40 De la mañana De hoy Una locomotora Cargada Con 24 vagones De caña Sufrió un accidente Un descarrilamiento En lo que es La avenida Camaño Lamentablemente Para nuestra empresa Dos empleados Fallecieron En el accidente Tanto para los familiares Es doloroso Así como para sus compañeros De trabajo Y para la empresa Bueno De la maquinera Según nos dice Que tenía problemas No el caso No el de hoy Hace mucho Tenía problemas Pero A nosotros Nos recibieron Super bien Bueno Después que pasó Todo Nosotros vamos A volver A la empresa A ver Que nos dice Y después Vamos a pedir Auxilio Bien Por otra parte En el plano Nacional Continuamos Con Atra Prohíben Montar Haitianos En sus Unidades Escuchemos Antonio Marte Que nos tiene Para evitar El conviviente Tanto con migración Con la fuerza Armada Y con la procuraduría Quiero hacer Un llamado A los compañeros Ya ustedes ven Que tenemos Diego Aguapresa Hace Aproximadamente Seis meses Para evitar Esos grandes Inconvinientes Yo quiero decir A ustedes Compañeros Que a partir De hoy Queda prohibido Montar Extranjero Haitiano No importa Que estén Legales O ilegales No lo monten Está bravo Antonio Marte Francis Está bravo Que le tienen presa A las unidades En Haití Bueno Ya de eso Comentaremos Entregan útiles Deportivos Para realización De torneo Navideño En sector San Francisco De Macorís Jorge Itavera Director Departamento De la Alcaldía De San Francisco Realizó Esta entrega Escuchemos La Fuerza La Procuraduría Aquí El Ayuntamiento Municipal Que dirige El señor Antonio Díaz Paulino Ales Conjuntamente Con el Departamento Deportes Con los técnicos Aquí Lenny Ladane Y yo Y María Al dirigente Del club El cual Hoy Hoy Tenemos El señor Navideño Donde estamos Haciendo Invitados Y hoy Estamos Haciendo Entrega De la Autoridad Para ese evento Hace unos días El Ayuntamiento Vismo Remozó La cancha De De Centro De Enferencia Obrero Donde Realmente Estamos Esperando La Autoridad Para que Iniciara Su Tornado Que Iniciar Hoy Un Tornado Muy Vistoso Muy Participativo De La Comunidad Del Este Número presenta Memorias De Sus Labores En El 2018 En Un Hato Realizado En El Salón De Acto Del Ayuntamiento Municipal Campaña Nacional De Promoción De Pianza De Hijos Escuchemos Declaraciones De Up Amor De 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 No, 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 no. No, 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 no. No, bueno, no hay datos, pero ahí está. Estas son de las cosas que se dan en nuestra sociedad cuando no se tiene el control. Miren, en San Francisco de Macorís se anuncia, y en esto sí tenemos imágenes y declaraciones de Jairo Cruz, encargado de presupuesto del ayuntamiento, nos informan, un millón trescientos mil pesos se destinarán en bonos navideños para regidores. Veamos. Sí, el monto que se subió como borrón, como borrón del presupuesto de 2019, es de trescientos veintisiete millones de pesos, de la cual los regidores se van a reunir, se van a consensuar entre ellos, para entonces tener la aprobación definitiva del presupuesto de 2019. En vista de que hay algunas cosas que, como es costumbre, algunos presupuestos se dan de realizar, se realizan diversos cambios y modificaciones para poder realizar ese acto de los bonos navideños para aquellas personas de caso de recursos, para ayudar a esas personas en Navidad a tener una vida próspera de esta ciudad. Otra parte, ciudadanos opinan sobre prohibición de CONATRA, de transportar a Haitiano en sus unidades. Ya ustedes escucharon a Antonio Marte decir que le tienen diez unidades retenidas, secuestradas en Haití. Vamos a escuchar lo que opinan los ciudadanos sobre esta disposición de CONATRA. No, eso está bien, ¿y están ilegales? Eso no hace nada, eso hay que montar a esa gente. No hay nada, aquí no hay nada, y si uno lo halla, ¿no lo va a dejar? ¿Uno lo va a montar? Yo no estoy de acuerdo con eso, no. No, no, no. Que se monte todo el mundo. ¿No estoy de acuerdo con la posición que hicieron? No, no. No apoyan con lo que dicen CONATRA. No, no, no. Ahí estuvimos escuchando esa parte de CONATRA y la opinión de los ciudadanos. Entrando en detalle, Francis, sobre las noticias. En análisis de las noticias. Esta parte del Congreso de Colombia, de tirarles ratones, porque en Colombia el ratón es símbolo de corrupción. Son ratones de laboratorio. De laboratorio, son ratones de laboratorio. Pero ratones al fin, son símbolos de corrupción. Y lo tiraron, fue precisamente dándole un mensaje. Si eso sucedió en Colombia, si aquí fueran símbolos de corrupción, entonces aquí habría que llevar toneladas, ¿verdad? Al Congreso, toneladas de ratones. Estas son formas de protesta, que son también inteligentes. El Congreso tuvo que cerrar la sección por invasión de ratones. Ahora tiene que buscar una compañía para limpiar eso. Sí. Pero tuvo buena, me gustó, me gustó. ¿Por qué? Porque el congresista es un fiscalizador. El congresista tiene que velar por todas las inversiones que se hacen y también luchar y pedir y solicitar y pelear para que su comunidad también sea beneficiada en lo que es el presupuesto. Mira, en otro orden, a nivel internacional, es interesante los pasos que va dando el presidente de México. Aún no lo entendemos, porque no se explica la reforma de educación, pero algo deja entrever... Oye, construir 100 universidades... Algo deja entrever, que redistribuirá los recursos de educación en México y va a, como se dice, a racionalizarlo, pero a la vez va a entregar o va a imponer de que la educación hasta ciertos niveles sea gratuita en todos los niveles... En todos los niveles. ...del inicial. Y construir 100 universidades. Y las 100 universidades, que ya eso veremos, porque recuérdate que las universidades de hoy día son unos grupos económicos importantes. Y la cantidad de universidades que hay en México, que también es importante llevarle 100, veremos a ver cómo va a reaccionar el sector de educación superior en México. Ellos están acostumbrados a esa relación empresa-estado y a hacer inversiones conjuntas. Pero el presidente va dando muestras de ejercer lo que ha prometido. Otra parte que está también preocupando es lo que está pasando entre Colombia y Venezuela. Ambos ejércitos preparándose. Son países hermanos entre uno y otro. Maduro es colombiano de origen. Rusia envió uno de los aviones más grandes que son supersónicos, que pueden transportar olivas nucleares. Son bombarderos. Capacidad para recorrer 13 mil kilómetros. Entre Rusia y Venezuela hay 10 mil. Lo hicieron en 13 horas. Entonces dice el presidente de Colombia, Iván Duque, que van a estar alerta. Porque hay un ejercicio militar que está mandando algunos mensajes políticos, diplomáticos, directamente a Estados Unidos. y a Colombia y a esos países. Para mí es una provocación rara. Y él tiene razón en estos ejercicios que sobrepasan más allá de lo que es, ¿por qué? Por lo que se está viviendo en Venezuela y lo que dice el inmaduro de Venezuela. Y lo plantea como si fueran ataques y poner que en estos tiempos una relación o ejercicio militar de intercambio amistoso entre Rusia y Venezuela no es más que una provocación y enfocar el problema hacia un desenlace que no nos conviene en esta época. En el plano nacional, Francis, dos muertos por accidente y varios heridos en transporte de caña. Eso es poco inusual. Pero también ayer en la carretera Sánchez, en un choque de un minibuy y un camión, dos muertos y 20 heridos. Entonces los accidentes continúan. Y en la época navideña tienden a incrementarse. Y desde aquí siempre hemos dicho, trate de llegar 5 minutos más tarde, 10 minutos más tarde, pero trate de llegar seguro. No lleve el sufrimiento a la familia. No ingiera bebidas alcohólicas si usted va a conducir. Trate de ser prudente, tolerante en el tránsito. Estas carreteras no están para correr llenas de hoyos, falta de señalización, falta de luces, de todo. Y tantos accidentes. Vamos a contribuir a que no sucedan tantos accidentes. El asunto de Conatra. Ustedes saben cuál es mi posición frente a los temas migratorios en República Dominicana, producto de la situación del Estado inviable de Haití. Pero esta medida a mí me resulta un poco fuera de tono. Y quizás en el fondo lo que expresa Antonio Marte es la impotencia de tener un Estado que a la vez que no planifica ni tiene una posición firme frente al Estado fallido de Haití para solucionar situaciones como la que está pasando la institución que dirige Antonio Marte con 11 autobuses y golpeado a algunos de los choferes en aquel momento hace más de seis meses. y no ha tenido respuesta. Eso debe ser entendido. Ahora, como Estado, como país, lo que representa en el transporte Antonio Marte plantearlo de una forma directa de no montar sin importar estatus migratorio a nacionales haitianos obviamente que se ve un acto de desprecio o de racismo o de peyorativo que yo estoy en desacuerdo. Vale decir que no podemos promover odio ni diferencia de raza, color, dinero, esa parte no. No es lo que yo planteo cuando hablo de la situación que se le impone al país una carga, un descontrol de no tener miren lo que está pasando en el hospital. No se sabe quién es ese señor. Es nacional haitiano porque no habla bien el español pero está aquí. Vino con una afección de salud y lo que está ahí hacinado y nadie sabe de él. ¿Por qué? Por las debilidades y la falta y la irresponsabilidad del propio Estado que ha permitido que aquí entre todo el que le dé la gana cuando las fronteras deben ser protegidas. la parte de Antonio Marte tiene un sentido en principio de impotencia, digo yo, porque no se le ha resuelto el problema y no se le ha regularizado para que ellos ofrezcan un transporte República Dominicana Haití, Haití, República Dominicana, que de hecho lo merece un traslado normal. Quise advertir eso. Ya negarle que por ser haitiano no se monte, eso para mí... No, eso no. Antes de irnos, gracias por continuar con nosotros aquí en De Mañana y es grato darle la bienvenida a nuestra compañera Raquel Ortega. Yo gozo con él fuera del aire. Ya. Sí, sí, sí. No, no, no. Buenos días, hermano, ¿cómo estás? Buenos días, Francia. Buenos días a ustedes, amables televidentes. Sí, mejor ni lo enseñen, mejor ni lo enseñen. Hoy es día de Santa Lucía, así que a todas las que llenamos. Se celebra Santa Lucía. Lucía, bendiciones, felicidades en su día. Hay pocos lucidos, pero los hay. Sí. También bendiciones para ellos. Jueves 13, casi inicio de fin de semana. Ya mañana, por supuesto, 14, un fin de semana que promete ser muy activo. Sí. Como casi todos los de diciembre. Así es. Aquí estamos bajo la bendición de Dios y gracias a ustedes por recibirnos en sus hogares. Y si quieres verte bien y también sentirte bien y cuidar tu vista, óptica máxima visión, solo marca, solo prestigio. Tenemos los mejores lentes, todas las marcas de los lentes, las mejores monturas, diferentes colores. Señores, usted va a óptica máxima visión y tienen que decirle qué montura, porque son tantas que usted no encuentra cómo decidirse. Mírenla ahí, las mejores monturas, diferentes colores, se acomodan a tu contorno facial, te hacen ver bien y a la vez cuidar tu vista. Tienen los mejores cristales, profesionales, nacionales, internacionales, análisis de la vista gratis, atenciones de primerísima calidad, óptica máxima visión es la solución a tu problema visual. Calle Castillo, Esquina La Cruz, en el teléfono 809-588-7675. Óptica máxima visión, solo marca, solo prestigio. Bueno, también le recuerdo que he visto de Hadassah Elements. Hadassah Elements está ubicado aquí en San Francisco de Macorís, en la calle 27 de Febrero, casi esquina Salcedo. Ahí estamos, nuestra boutique de todos los vestidos para cada ocasión, los encuentra ahí, para esa ocasión formal, casual, pero también sumamente elegante. Tienes una boda, un cumpleaños, una festividad, ahora en este espacio ideal de Navidad, pues todos los vestidos los encuentra en Hadassah Elements. Nos puede llamar al 809-841-9955. Repito, 809-841-9955. Hadassah Elements, vestidos para toda ocasión. Supermercado Almanzar, les recuerda que no debes salir de las Guaranas para encontrar lo que busques en un mismo lugar. Supermercado Almanzar y esta Navidad, y únase, se unen para darte a ti los premios y devolverte con agradecimiento todo lo que has hecho durante todo el año. Ahí están miles de pesos en premios, fines de semana, crucero, dinero en efectivo, compras, órdenes de compra, por cada 500 pesos que compres, ya tú recibes un boleto y participas de la gran rifa de UNASEC y Supermercado Almanzar en Las Guaranas. Aceptamos tarjeta Solidaridad y estamos en la calle principal 34 a Las Guaranas. Recuerde que tan nuestro como Las Guaranas Supermercado Almanzar. Interesante propuesta que están haciendo y alternativa para el cuidado del medio ambiente porque están invitando a unirse al verde, a comprar esas bolsas reusables, a bolsas verdes y también participan de cada una de esas opciones de esos cruceros, de esas ofertas y esos regalos que tiene Supermercado Almanzar. Así que, qué bueno, enhorabuena. Ojalá y todos los supermercados también tengan, en la capital casi todos ya lo tienen, pero también aquí en la zona del Cibao que se suman al verde para que cuidemos nuestro planeta. Enhorabuena. Así es. Bueno, es el tiempo de Fulvio Oreña para el tema central. Adelante, Fulvio. Gracias.